Para empezar a ver Photoshop, lo primero que hay que hacer es conocer un poquito el entorno de trabajo. Si os fijáis, una vez tengáis abierto el programa, vais a encontraros con una interface muy similar a esta. En la parte de la izquierda encontramos la barra de herramientas, en la parte superior la barra de menús, justo debajo la barra de opciones. Estas opciones varían dependiendo de la herramienta que yo tenga seleccionada. Pero esto lo veremos más adelante. Y en la parte de la derecha encontramos una serie de paneles, dependiendo del espacio de trabajo en el que yo me encuentre trabajando, veremos que tienen una disposición o me los puedo encontrar de forma diferente. Aquí en la parte de arriba a la derecha, a mí me pone aspectos esenciales, es el que abre por defecto Photoshop. Yo puedo hacer un clic y se despliega una serie de espacios que Photoshop trae por defecto. Si yo cojo el de pintura, vemos que me varía toda esta parte de la derecha, disposición de los paneles y de las pestañas. Así podría ir viendo los que trae Photoshop por defecto. Más adelante veremos cómo puedo crearme yo un espacio de trabajo propio. Yo voy a trabajar sobre el de aspectos esenciales. Yo puedo trabajar sobre el que queráis. El de aspectos esenciales, por defecto, trae tres grupos. Fijaros que esta barra gris es un grupo que me muestra la pestaña color y muestras. Otro grupo, ajustes y estilos. Y otro grupo, capas, canales y trazados. Vamos a ver cómo se puede contraer todo lo que son los paneles. Debajo de aspectos esenciales, en la parte de la derecha aparece una doble flecha. Vamos ahí. Al hacer clic, se contraen todos los paneles y vuelvo a hacer clic, se amplía. Lo mismo en cada pestaña. También puedo hacer que se contraiga la pestaña. Fijaros en ajustes que aquí en la parte de abajo aparece una serie de iconos. Si yo hago doble clic, se contrae. Doble clic, se expande. Vamos a ver ahora que los grupos, igual que las pestañas, vamos a empezar por los grupos. Yo puedo, pincho en la barra esta de gris donde están las pestañas, donde no haya pestaña, pincho y arrastro. Y estoy desplazando todo el grupo. Fijaros que el grupo de estar fijo ha pasado a estar en una ventana flotante. La ventana la puedo arrastrar y colocar en la parte donde más me interese a la hora de trabajar. ¿Cómo puedo volverlo a poner donde estaba? Pues si yo pincho y arrastro, fijaros que al pasar por encima de algún sitio donde se pueda ubicar, veis que aparece resaltado en azul, a mí en azul. Si suelto, me lo está acoplando en el lugar donde lo he soltado. Vuelvo a pinchar y arrastrar, yo lo que quiero es acoplarlo aquí abajo. Me arrastraré hasta aquí y en cuanto se ilumine, suelto y ya automáticamente me lo acopla en la zona que lo he soltado. Lo mismo sucede con las pestañas. Si yo en vez de coger la barra del grupo, cojo la pestaña, pincho y arrastro y ahora se comporta esta pestaña como una ventana flotante. ¿Vale? Puedo meterla dentro del grupo o puedo crear un grupo aparte. Si yo quiero crear un grupo aparte, vamos a crear que la paleta de capas aparezca entre este grupo, esta barra gris oscura, y el final de ajustes justo aquí. Entonces yo cojo la ventana, la paleta flotante de capas y al ponerme ahí, fijaros, si yo la suelto aquí, me la va a mantener dentro del grupo como lo teníamos antes. ¿Lo veis? Que la zona resaltada es todo el grupo. Si yo subo un poquito más, me aparece resaltado una línea y ahí al soltarlo me lo he creado aparte. Así podría ir creándome yo toda la disposición como más me interese o como más cómodo me encuentre yo trabajando. En siguientes capítulos, en el siguiente veremos cómo poder guardar todos los entornos de trabajo, espacio de trabajo. Si yo quiero cerrar el panel de capas, en la parte de la derecha vemos que hay un desplegable, hago clic y en la parte de abajo es que hay dos opciones, cerrar y cerrar grupo de fichas. Si yo le digo cerrar, me ha cerrado y me han desaparecido las capas. Si le dijese cerrar grupo de fichas, sería automáticamente cerrar todo este grupo. Ya que le digo cerrar grupo de fichas, me van a desaparecer canales y trazado. ¿Cómo vuelvo a visualizar la paleta o la pestaña de capas que acabo de cerrar? Me vengo en la barra de menús, en ventana. Aquí aparecen todas las pestañas, todos los paneles que yo puedo encontrar. En la parte de la izquierda aparecen con un tick los que están visibles ahora. Vemos que el de capas lo he cerrado, con lo cual no se encuentra con el tick. Si hago un clic aquí, automáticamente me aparece donde estaba. Esto en cuanto a los paneles de la derecha. Vamos a dejar este fuera, por ejemplo. Y ahora vamos a ver que la barra de herramientas se comporta exactamente igual. Si hago un clic en la doble flecha, se expande y las herramientas se mantienen en dos columnas, en una. Si yo cojo y arrastro, puedo crear una ventana flotante. Una columna, dos columnas. Si cierro la ventana, haciendo clic en el aspa, cierro la paleta, para volver a visualizar, me vengo a la ventana. Herramientas. Ya la tenemos ahí otra vez. Y ahora, una vez hemos estado trasteando y sacando las ventanas, o sea, las pestañas, moviéndolo todo de sitio, cambiando su ubicación y tal. Vamos a ver cómo volver por defecto a las opciones que traía el programa en el inicio. Si yo vengo a aspectos esenciales, aquí arriba a la derecha, donde está el espacio de trabajo, si desplegamos, vemos que aquí pone restaurar aspectos esenciales. Si yo le doy, automáticamente me vuelve a colocar todo como estaba aprendido. Vamos a ver ahora cómo podemos personalizar el área de trabajo de Photoshop y guardarlo para utilizarlo siempre que queramos. Bueno, para hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es modificar un poco el espacio de trabajo. Recuerda que estamos en el de aspectos esenciales. Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, pues estas tres pestañas, borrarlas. Para eso, en la parte de la derecha, bueno, tengo capas, canales y trazados. En la parte de la derecha despliego el menú. Y en la parte de abajo, me dice cerrar grupo de fichas, que nos quedará desaparecido. Y lo que haremos será, en la barra de herramientas, hacer lo que se muestre en doble columna, para los que irá clic en esta doble flecha. Vamos a imaginar que este espacio de trabajo es el que nos gustaría para trabajar, porque estamos más cómodos con él que con el que trae por defecto Motosol. Lo que haríamos para guardarlo sería venir aquí, aspectos esenciales, desplegamos, haciendo clic, y en la parte de abajo vemos que pone nuevo espacio de trabajo. Le damos, y se abre esta ventana. Aquí lo que vamos a hacer es poner el nombre a nuestro espacio de trabajo. Y estas dos casillas, dentro de capturar, estas dos aparecen desactivadas por defecto. Esto es por si queremos que nuestro espacio de trabajo nos guarde también los métodos abreviados que utilicemos, que veremos cómo se cambian más adelante, y los menús, por si hemos modificado también la apariencia de los menús. Le damos, yo las activo, le damos a guardar. Y fijaros que ahora aquí en mi espacio de trabajo yo tengo activo el de prueba, que es el que acabo de crear ahora. Si yo quiero cambiar espacio de trabajo, desplegamos aquí, me vengo por ejemplo al de pintura, automáticamente me modifica toda la parte derecha para visualizarlo en modo pintura. Puedo volver a mi espacio de trabajo, fijaros que aparece en la parte de arriba, prueba, vuelve a estar como lo hemos creado. Si yo ahora me vengo al de esenciales, aspectos esenciales, fijaros que se mantiene exactamente igual que el que acabo de crear de prueba. Esto es porque he trabajado sobre este. Yo lo que hago es aspectos esenciales, pero le digo restaurar aspectos esenciales. Ahora ya está como aparece por defecto en Photoshop. Ahora ya puedo venir a prueba, me lo modifica, venir a aspectos esenciales y me lo modifica. Esto es útil relativamente. ¿Por qué? Porque si yo trabajo siempre desde mi ordenador me puede ser muy útil, pero si yo me voy a otro ordenador para trabajar, tendría que crearme el espacio de trabajo o llevármelo al otro sitio donde también trabajo con Photoshop. Para mí lo más sencillo es acostumbrarse a las opciones que trae por defecto porque así abras donde abras el Photoshop siempre vas a tener la misma apariencia. Te acostumbras a trabajar con esta y es la que mejor irá. Vamos a ver cómo puedo eliminar el espacio de trabajo o prueba que acabo de crear. Importante, para eliminarlo no tiene que estar activo. Si yo intento borrarlo estando activo no me lo va a permitir. Lo que hago es activar cualquier otro y ahora me vengo, desplegamos otra vez en menú, en la parte de abajo me aparece eliminar espacio de trabajo. Le damos ahí y aquí podría de todos los que tengo, menos, fijaros, el que está activo aparece en gris, eso es el que no lo puedo eliminar, podría eliminar el que yo quiera. Lo que quiero eliminar es prueba, eliminar, es la ventana, seguro, sí. Y fijaros que ahora el desplegar ya no me aparece aquí arriba como me aparecía antes el de prueba. Hemos visto que al crear mi espacio de trabajo me aparecía la opción, fijaros, menos espacio de trabajo, estas dos. Métodos abreviados del teclado, vamos a ver la de menús, esta de aquí. Yo aparte de la disposición de las pestañas, las ventanas, los grupos de ficha, yo puedo también modificar la apariencia del menú. Para esto yo me vengo aquí en ventana, espacio de trabajo y le digo métodos abreviados del teclado y menús. Se abre esta ventana aquí. Por defecto me aparece la solapa de menús activada. Vamos a ver esto, ¿qué es? Aquí me aparecería... Espera un momentito. Vale, aquí me aparece el menú por defecto de Photoshop. Ahora veremos esto para qué sirve. Y vemos aquí una ventana que pone archivo, edición, imagen, fijaros. Archivo, edición, imagen, archivo, edición, imagen. Fijaros que la barra de menús la tenemos aquí. Si yo hago clic, por ejemplo, en archivo sobre la flecha, vemos que se despliega. Y todo este contenido que pone nuevo, abrir, buscar en Bid, es el que se despliega aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora está en rojo porque antes he hecho unas modificaciones y no lo he vuelto a su sitio. Pero ahora nos servira para el ejemplo de que haremos el color. Fijaros, si yo miro el desplegable de archivo, en la parte de la derecha de cada submenú me aparece un ojo. Yo puedo, por ejemplo, desactivo estos tres primeros, el ojo de nuevo, abrir, buscar en Bid y mini Bid. Ahora empezará en abrir como. Si yo lo doy a guardar, yo lo despliego en archivo y empieza en abrir como. ¿Por qué? Porque el resto de opciones que había en arriba las acabo de ocultar. Voy a volver a mostrarla. Espacio de trabajo. Métodos abreviados. Y así podría ocultar yo las partes del menú y submenús que no me interesen porque no las voy a utilizar y no quiero ni que se vea para que no me moleste. La parte de la derecha, veis que pone ninguno en todo. Esto es para cambiar el color. Si yo despliego aquí ninguno, por ejemplo, buscar en Bid, yo lo voy a poner en naranja. Yo ahora le doy al OK, desplegamos en archivo y me aparece en color naranja. Puedo visualizar con colores todos los menús que yo quiera. Yo ahora le digo ninguno. Vamos a cambiar, abrir como objeto inteligente. Vamos a poner de color verde, por ejemplo. Damos al OK. Ya me vengo aquí, abrir como objeto inteligente lo tengo en verde. Esto se puede utilizar para, enseguida, las opciones que más utilizo, poder localizarlas rápidamente al desplegar el menú. Fijaros que aquí hay un montón, pues yo visualmente podría detectarlas más rápidamente si tienen un color. Fijaros que cuando yo he hecho alguna variación, automáticamente los valores por defecto aquí arriba me aparecen como modificados. Para que sepamos que tiene alguna variación. En este caso es muy sencillo y es visible, pero si he hecho muchas variaciones, lo interesante sería guardarlo y ponerle mi propio nombre. En la parte de la derecha, este primer icono de aquí, al hacer clic, se me despliega esta ventana de guardar como. Y yo aquí le pondría, vamos a ser originales, prueba menú. Y le digo guardar. Fijaros que ahora me aparece prueba menú. Y si despliego donde voy, valores por defecto de Photoshop, parece que aquí ya cambia el color a valores por defecto. ¿Cómo puedo eliminar el menú que acabo de crear o estos parámetros? Fijaros, si yo tengo los valores por defecto, ¿veis en la parte de la derecha que hay una papelera? Aparece en gris. A mí no me va a dejar eliminar los valores por defecto. Pero si yo me pongo en el que acabo de crear, la papelera se vuelve negra, yo puedo hacer clic y al darle sí automáticamente se elimina. Y en cuanto a la modificación de los menús, esto es todo. En el siguiente tema lo que vamos a ver es esto de aquí. Los métodos abreviados del teclado. Que como sabéis, también los puedo modificar. Y es, por ejemplo en imagen, este atajo de teclas que aparece en la parte de la derecha del nombre. Lo veremos en el tema siguiente. Vamos a ver ahora cómo puedo gestionar los atajos de teclado. Lo primero que tenemos que saber es qué es un atajo de teclado. Fijaros, yo por ejemplo en la barra de herramientas, si yo selecciono o me pongo encima del cursor, encima de cualquier herramienta, veis que me aparece herramienta mover y entre paréntesis aparece una letra. Si yo aprieto esa letra, no haría falta venir para seleccionar una herramienta, por ejemplo. Mirad, la herramienta mover es la V. Si yo aprieto la V del teclado, vemos que cambia. Si yo aprieto la E, aparecerá el borrador. Y a la hora de trabajar es mucho más rápido venir por el atajo de teclado que venir a seleccionar. Veréis que los atajos de teclado, conforme vayáis utilizando Photoshop, al final las herramientas que más utilicéis, se os va a quedar grabado el atajo de teclado y sin daros cuenta que veréis utilizándolo. Tenemos también atajos de teclado que son mucho más útiles a la hora de trabajar. Claro, venir aquí y seleccionar una herramienta es relativamente rápido, pero venir aquí cada vez al menú, por ejemplo, edición, cortar y hacer clic, se pierde más tiempo que si yo automáticamente aprieto las teclas CTRL y X. Vemos que en la parte de la derecha, cuando despliego un menú, me aparece el atajo. Es esto de aquí. Algunas ya tienen atajo, otras no. Ahora veremos cómo modificar los que ya existen o crear uno en un menú. Por ejemplo, aquí en revisar ortografía. Muy importante, hay mucha gente que a la hora de, sobre todo los que no tienen práctica, a la hora de apretar dos teclas a la vez, pues intentan apretar las dos a la vez, se arman un poco el lío. Esto es muy sencillo, mirad. Siempre la primera tecla que pone es la que mantendremos apretada con el dedo. Y sin soltar esa tecla, haré una pulsación, me he puesto una de tres, perdón, esta. Yo mantendré pulsada la tecla CTRL y sin soltar hago un tic en la C. Un tic quiere decir un golpecito, como escribir la letra C solamente, no la mantengo apretada, la C. La que mantengo apretada es la primera. ¿Qué son tres? Aprieto, por ejemplo, esta de aquí. Mayúscula, la tecla mayúscula, no la de bloqueo mayúscula, sino la de abajo. La tecla mayúscula, la tecla CTRL, esas las mantengo apretadas, y la letra C. Haría un tic en la letra C. Veréis que, cuando os acostumbréis, es muy sencillo. Bueno, vamos a ver cómo modificar todo esto de aquí. Yo me vengo a edición, métodos abreviados del teclado. Puedo abrir la ventana por aquí, por esta ventana, o, como lo hacíamos en el tema anterior, Yo me vengo aquí, ventana, espacio de trabajo, métodos abreviados, y aquí lo tenemos igual. Menús, ¿de acuerdo? Y métodos abreviados del teclado. Vamos a ver cómo modificarlo. Por defecto, me aparece el valores por defecto Photoshop. Si yo lo despliego, no tengo más métodos abreviados guardados. Vamos a crear uno. Yo tengo métodos abreviados en los menús de aplicación, que son estos menús de aquí, que es lo que hemos estado viendo. Puedo también cambiar el método abreviado en los menús de los paneles. Si yo me voy, en la parte derecha tenemos los paneles. En cada grupo, en la parte de la derecha, este icono, si lo despliego, este es el menú de los paneles. Y también pasa lo mismo con las herramientas. Las herramientas, cada herramienta tiene una letra, que pulsándola automáticamente seleccionaría esa herramienta. ¿Cómo sabemos el atajo de teclado, por ejemplo, para las herramientas? Muy sencillo. Si yo estoy encima de una herramienta, mantengo ahí el cursor, vemos que ahora enseguida... Eso. Aparece, entre paréntesis, al final del nombre de la herramienta, aparece la letra. ¿Lo vemos ahí? La i, si aprieto la i, me va a ir al contagotas. Si yo aprieto la i, contagotas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo modificar todo esto. Yo voy a menú de aplicación, voy a modificar el que hemos visto antes, en edición, este, revisar ortografía. Métodos abreviados de teclado, menús de aplicación, despliego, edición, haciendo un clic. Y ahora, en, busco, revisar ortografía. Fijaros que en la parte derecha no aparece nada. Hay algunos que ya tienen atajo. Aquí no aparece nada. Al hacer yo un clic, automáticamente aparece el cursor de escritura para que yo introduzca el atajo que quiera. Por ejemplo, vamos a pulsar la tecla F7, a ver qué pasa. Fijaros que al pulsar una tecla que ya existe como atajo, me aparece un signo de exclamación. Y me dice que F7 ya está utilizando en la ventana capas. Si yo utilizo este atajo, me borraría el anterior. Yo puedo decirle aceptar e ir al conflicto, con lo cual me coge como bueno F7 y me irá a donde se repite F7 para que pueda modificar el que está en conflicto. Deshacer los cambios. Esto es por si me he equivocado. Le daría aquí y, en teoría, no me aceptaría este cambio. Pero no lo hagáis porque os lo va a aceptar. Lo dará como válido y os eliminará el otro. Os eliminará el que está en conflicto. Si os habéis equivocado, lo más sencillo es, si queréis darle al OK, pero a la hora de cerrar la ventana principal le dais a cancelar y ya está. Bueno, y lo más sencillo es, ¿hay conflicto? Pues pruebo otro atajo de teclado, por ejemplo, Alt F7. Fijaros que ya no aparece ninguna notificación como que está siendo utilizada. Le damos al OK y ya me lo ha aceptado. Fijaros que cuando yo he variado el que aparecía por defecto en Photoshop, me aparece valores por defecto en Photoshop y en de paréntesis modificado. Vamos a guardarlo. El primer icono es el de guardar y, a la hora de guardar, yo puedo modificar o añadir el nombre que quiera. Le digo guardar y ya por defecto te lo guarda en la carpeta de Photoshop que corresponde. Y aquí me aparece ahora el nombre menú atajo. Vamos a ver si en revisar ortografía ahora me aparece este atajo. Le damos al OK. Le damos a edición y veo que en revisar ortografía en la parte derecha aparece el atajo. Podría crear atajos para los que no hay o modificar los que ya existen y crear los que me sea más sencillo a mí recordar. Bueno, eso a gusto de cada uno. Vamos a ver cómo eliminarlo. Le damos a la edición. Por defecto me aparece el que tengo utilizando. Si yo despliego, pongo valores por defecto en Photoshop, fijaros, en la parte de la derecha me aparece la papelera para eliminarlo. Como es el de valores por defecto no me va a dejar que aparezca en gris, pero todos los que yo vaya creando, al seleccionarlos, la papelera vemos que se resalta más. Yo quiero eliminarlo. Hago un clic aquí. Vamos a fijarnos de qué. Hago un clic. Te dice que si quieres enviarlo a la papelera de reticlaje. Le decimos que sí. Y ahora al desplegar vemos que ya no está el que habíamos quedado. Le damos al OK. Y ya está. En principio esto es todo con lo de atajos de teclado. Veis que es muy sencillo. Acordaros que más adelante ya iremos viendo poco a poco introduciendo los atajos de teclado.